que tal amigos como están como todos sabemos yuhiro hanma es la criatura más poderosa del planeta y así ha sido desde el principio de la serie sin embargo porque no ha sido superado si ya hemos visto oponentes cada vez más fuertes que en teoría deberían haber superado al ogro desde hace mucho tiempo pues veamos desde el inicio de la historia yuhiro hanma ya era conocido por ser la criatura más poderosa del planeta para este momento ya había derrotado al ejército estadounidense y también pudimos ver cómo era capaz de detener un terremoto de un golpe sin embargo en ese momento estaba lejos de lo que es hoy en día ya que actualmente su nivel ha aumentado indescriptiblemente un gran ejemplo de este crecimiento es su pelea contra doporochi quien pudimos ver cómo hace un par de años fue capaz de luchar a la par contra el ogro incluso obligándolo a despertar su espalda demoníaca sin embargo actualmente dopo no sería capaz ni siquiera de darle la más mínima dificultad a yuhiro también pudimos ver cómo doporochi fue totalmente superado por musashi mientras que por otro lado yuhiro era capaz de pelear contra musashi sin muchos problemas quedando más en claro cómo yuhiro ha superado ampliamente a dopo un guerrero que en su momento fue un gran desafío otra demostración de su gran aumento de poder son sus encuentros contra biscuit oliva ya que pudimos ver que en su primer encuentro oliva era capaz de estar a la par en fuerza con el ogro sin embargo actualmente el sin cadenas no representa ninguna amenaza para yuhiro por lo tanto acciones como estas demuestran como yuhiro hanma se hace más y más fuerte según pasa el tiempo y esto se podría deber principalmente a su arriesgado estilo de vida y a su sangre hanma la cual en lugar de debilitarlo con el paso del tiempo lo fortalece más y más permitiendo que siga siendo la criatura más poderosa del planeta sin importar los guerreros que aparezcan pero ahora dime crees que yuhiro se sigue haciendo más fuerte deja tu respuesta en los comentarios gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo